Música Andan paseando frecuentemente ahorita en El Salvador ¿Qué han visto? Qué hermosura, mucha, mucha hermosura Especialmente las playas de La Libertad Estamos ahorita estudiados en acantilados Y podemos tener un panorama hermoso Caminamos aquí a la playa del Tunco Y esta se los recomiendo Los invito a todos nuestros hermanos lejanos Y a todos los que estamos aquí Muy preciosas todas las personas amables La comida deliciosa El panorama, el ambiente es lo máximo Para nosotros no existe Hawái No existe nada Esta es la mejor playa en Centroamérica ¿Se han venido de California? De Los Ángeles, California ¿Venimos todos los años? Ya estamos viviendo todos los años Porque el año pasado que venimos Nos dimos cuenta que sí se puede pasear Caminar tranquilamente Nuestro segundo año Ahora es nuestro segundo año Pero sí le hacemos una invitación a todos allá En los Estados Unidos Toda la Unión Americana allá Y también muchos mexicanos que estén Y se encuentren por allá También que se puedan venir para acá Darse una vueltecita acá a El Salvador Que está muy bello Es un país muy tranquilo Donde uno puede andar libre Hoy se siente libre uno ¿Has sentido la diferencia? Mucho La diferencia es Demasiado Única ¿Qué digo? Al cien no se puede decir Al cien por mil Eso está precioso Al millón Y qué puedo decir más Aquí la gente es muy amable Está todo tranquilo No hay miedo No hay nada Caminar y recorrer las calles Es lo más maravilloso Muchas gracias Gracias Feliz día Muchas gracias Buenos días Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Sean bienvenidos a un video más A mi canal de aventuras con Eric Amigos El día de ahora Nos encontramos En una de las playas más visitadas De El Salvador Nos encontramos acá En la playa El Tunco amigos Así que si quieren ver Conocer más Este bonito lugar Quédense a ver este video Hasta el final Que yo sé que les va a gustar mucho Pero antes Quiero decirles De que se suscriban a mi canal Si no lo están Y activen la campanita Y ahora sí amigos Sin más que decir Empezamos con este video Así que arrancamos Con este videito amigos Miren que hermoso Está este lugar Allá está lo que es El Tunco La piedra que supuestamente Tiene una forma de Tunco De cerdito Así que comentenme Que tal les parece Este lugar Comentenme si ya lo han visitado Comentenme si lo visitaría Sinceramente está muy bonito Quédense que hermoso Se siente conocer un lugar Por primera vez Como les comenté Yo es primera vez Que ando conociendo este lugar Así que me siento muy feliz Muy emocionado De haber conocido este lugar Esta playa El Tunco amigos Acá en La Libertad Así que yo les hago la invitación Que se vengan A visitar este lugar En familia O con su pareja O solo Como sea Sé que van a disfrutar Mucho de este lugar Ya que es un lugar Muy bonito Va a encontrar Bastantes Restaurantes Comentarles Comentarles amigos De que esta es una playa Muy pero muy visitada Por los extranjeros Así que es una playa Bastante llena No es una playa Así bastante sola Yo he ido a conocer Muchas playas amigos Que son bastante solas Tipo abandonadas Allá en Usulután Por ejemplo La playa El Espino La pude conocer por primera vez No muchas personas llegan amigos Así que esta es una playa Bastante visitada Por los salvadoreños Y extranjeros Así que les voy a mostrar Por este lado amigos Miren este malecón Ya tiene más tiempo De que le hicieron Este malecón Que ven acá amigos Es un poco más nuevo Así que les voy a mostrar Un poco por este lado Para que puedan observar Este lugar Por si no lo conocen Miren que bonito Ahorita amigos Está siendo un tremendo solazo Pero ha de ser bonito Estar aquí por la tarde amigos Así que vamos a venir un día Por la tarde A ver como es el ambiente Dicen que se pone Pero super super bonito Bastante alegre Por la noche no se diga Miren todo lo que van a encontrar acá Miren amigos Miren que bonito es Hola Así que vamos a seguir caminando Para mostrarles un poco más Este video va a ser bastante corto amigos Pero espero que les guste Y espero que ahí me regalen su like Me apoyen también ahí compartiendo los videos También suscribiéndose al canal Porque les voy a estar compartiendo Muchos videos de Nuestro querido El Salvador Yo visito playas Visito ranchos De vez en cuando También les comparto videos De mi cantón Yo sé que a muchos les gustan Los videos del campo Así que amigos Si a usted le gusta el campo O vivió en el campo Pues siga este canal Porque yo les comparto Muchos videos del campo Y de lugares turísticos Así como este Ey miren esto Wow De todo un poco Miren pedazos de llena Pedazos de ventilador Pedazos de pelota Poladores Poladores Jejeje Miren que interesante esto Así que esto es El Salvador amigos La libertad Por acá cerquita amigos Está la playa Punta Roca Está la playa del Majahual Y no recuerdo que otra más También por acá cerca Está lo que es Sunsepar También el nuevo muelle Que están construyendo Que ya se los he grabado También acá nomás Está lo que es El malecón Un lugar súper bonito Que también por primera vez Lo conocí hace poco Quizás hace unos Ocho días Que vine por acá Que vinimos a grabar Un proyecto que están realizando Allí en la playa Punta Roca Que supuestamente Ahí van a modelar Las del Miss Universo amigos Así que Está bastante interesante Eso que están construyendo Ya después me imagino Que va a quedar abierto Al público Solo que no sé Si va a haber que pagar O no sé la verdad Solo sé que va a ser Un lugar súper súper bonito Ya era un lugar bonito Era bastante rústico Para los amantes De la naturaleza Pero ahora pues ya Va a ser un lugar Bastante moderno Así que cuando lo terminen Vamos a venir a ver Ese lugar como quedó Así que amigos Llegamos hasta el final De este video Espero que les haya gustado Muchísimo Así como me gustó a mí Este lugar La verdad que Bastante emocionado Bastante feliz De haberlo conocido Playa El Tum Conmigo Así que Si quieres seguir viendo Más videos Así como este Y de otros lugares Que yo les voy a estar compartiendo Por favor Allí suscríbanse al canal Activen la campanita Para que YouTube Los notifique Cuando yo les comparta Un nuevo video Así que Ahí estamos amigos Cuídense mucho Los quiero Y nos vemos En un próximo video Saludos y bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video